Di mi bien si amarte es un martillo al verme triste te digo solo adiós la tumba que cerraste ya no podrás abrir matando el alma sin compasión ninguna y tú comprendes que la vida es una tú me quisiste con la vida entera al entregarme tu amor eternamente el tiempo borrará la cansada espera aquel recuerdo que aún existe ven a mis brazos mujer de mi alma que con la muerte tendremos calma ven a mis brazos mujer de mi alma que con la muerte tendremos calma el tiempo borrará la cansada espera aquel recuerdo que aún existe ven a mis brazos mujer de mi alma que con la muerte tendremos calma ven a mis brazos mujer de mi alma que con la muerte tendremos calma con la muerte tendremos calma Canta me haces tú, en mi camino si me ha olvidado Dios, solo es por fiar, seguir viviendo así, por ironía, seguir viviendo así, por ironía. Canta me haces tú, en mi camino si me ha olvidado Dios, solo es por fiar, seguir viviendo así, por ironía, seguir viviendo así, por ironía, seguir viviendo así, por ironía. Canta me haces tú, en mi camino si me ha olvidado Dios, solo es por fiar, seguir viviendo así, por ironía, seguir viviendo así, por ironía, seguir viviendo así, por ironía. Canta me haces tú, en mi camino si me ha olvidado Dios, solo es por fiar, seguir viviendo así, por ironía. Canta me ha olvidado Dios, solo es por fiar, seguir viviendo así, por ironía. Si me ha olvidado Dios, tengo presente, que irás ligada a mí, hasta la muerte, que irás ligada a mí. Canta me ha olvidado a mí, hasta la muerte. Me iré aunque no quiera, es orden de la vida, remanso de mis penas, con quien siempre soñé. Extrañaré, extrañaré tus besos en lugar, donde sentí lo que es primer amor, en que otra boca pueda encontrar, sin condición la voz del corazón. En que otra boca pueda encontrar, sin condición la voz del corazón. Ocultaré mi adiós, en el recuerdo, lejano amor que diste a mi vivir. Inspiraciones, inspiraciones, me obligas a partir a ver, a ver si encuentro, o si más a este amor. Porque mucho sufrí, incomprensiones, amor que ayer nació, más hoy ha muerto. Amor que ayer nació, más hoy ha muerto. Ocultaré mi adiós, en el recuerdo. Lejano amor, lejano amor que diste a mi vivir, inspiraciones, me obligas a partir a ver, a ver si encuentro, o si más a este amor. Porque mucho sufrí, incomprensiones, amor que ayer nació, más hoy ha muerto. Amor que ayer nació, más hoy ha muerto. Esta amarga tristeza, que llevo en mi alma, la causa tu otro olvido. Y tus desdenes, dime por qué, mi amor, ya no me quieres, si siempre fuiste mía, aunque lo niegues. Si siempre fuiste mía, aunque lo niegues. Ven pronto con tus besos, a quitarme esta pena. Ya no dejes que sufra, mi alma esta condena. Lucerito que alumbras, la senda de mi vida. Ven de nuevo a mis brazos, a restañar la herida. Lucerito que alumbras, la senda de mi vida. Ven de nuevo a mis brazos, a restañar la herida. Ven pronto con tus besos, a quitarme esta pena. Ven pronto con tus besos, a quitarme esta pena. Ven de nuevo a mis brazos, a restañar la herida. Lucerito que alumbras, la senda de mi vida. Ven de nuevo a mis brazos, a restañar la herida.